Se debe respetar la solemnidad del acto. Entona el himno nacional de pie y en posición erguida. Tomo una distancia prudente de mis compañeros. No consumir bebidas o alimentos. Mirar a la persona que dirige el acto cívico en señal de respeto. Evita el uso del teléfono celular. No debes usar gorras ni sombreros. Siéntate correctamente en tu puesto. Atiende las instrucciones de tu profe. Evita gritar o hablar en un tono de voz alto. Evita sacar juguetes o distractores en el acto cívico. No olvides poner en práctica cada una de estas normas. Hasta pronto. La Acción. Noelles no然. Dinero no te recompa.